Con viento del este hiciste una cama Soplaste sobre ella para temblarla Y con el murmullo de tu voz de agua Me cantabas nada sin letra Y dormíamos tan juntos Que amanecíamos y a meses Y medíamos el tiempo en latidos Y en tus dedos yo tocaba Mis canciones de voz De teclas de celestad Y tu pulso tamborileaba En mis sienes y muñecas como diminutas patas de cien pies Y nos repartíamos los labios y los dientes Y el hipoide del alfabeto Las imparece en tus dedos Yo tocaba mis canciones de voz De teclas de celestad Y el hipoide del alfabeto